Llegaron las morenas con sabrosura y pongo Llegaron las morenas con sabrosura y pongo Mira que llegaron las morenas Hace ya tiempo estoy tocando lo que tú esperabas El son cubano escucha bien, tocado por muchachas Y te aseguro, no te pierdas de nada Y cuando escuche la clave, veremos lo que pasa ¿Qué pasa si te toco el tres y levanta la campana? ¿Qué pasa si suena el bongón y el bajo lo acompaña? ¿Qué pasa si repica tumba apoyando la guitarra? ¿Qué pasa si te canto yo? ¿Ahora qué era qué pasa? De que llegaron, llegaron niña ¡Anda! Llegaron las morenas con sabrosura y pongo Llegaron las morenas con sabrosura y pongo Mira que llegaron las morenas, llegó morena son Llegaron las morenas con sabrosura y pongo ¿Y qué te has creído tú? ¿Qué puedes hablar de mí cuando tú quieras? Llegaron las morenas con sabrosura y pongo Mira que llegaron, mira que llegaron niños Convertida en el tren del sabor Llegaron las morenas con sabrosura y pongo Si no sabes no te metas y siéntate ahí que haya hoy Llegaron las morenas con sabrosura y pongo Toca el bajo, Juanita, tócalo Llegaron las morenas con sabrosura y pongo Con sabrosura y sabor Con sabrosura y pompo A ver que llegaron las siete morelas Con sabrosura y pompo Y apúrate la candela que va Con sabrosura y pompo Y apartate que te arroyo Con sabrosura y pompo Y si no te apartas me formo un rollo Con sabrosura y pompo ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Con sabrosura y pompo Pero que mira que ya llegó Con sabrosura y pompo Llegaron las morenas Con sabrosura y pompo Llegaron las morenas Con sabrosura y pompo